... Sobre el tema de la deuda externa, el candidato justicialista anticipó. Nosotros, contrariamente a lo que ha hecho este gobierno arbitrariamente, violando, transgrediendo y pasando por el ordenamiento constitucional, le vamos a dar participación al Congreso de la Nación sobre esta cuestión. Porque así lo dispone la Constitución Nacional. El artículo 67, inciso sexto, es la misma, expresa textualmente que a la deuda externa y a la deuda interna la arregla el Congreso de la Nación. Sobre supuestas declaraciones de Carlos Menem, en el sentido de que Alfonsín haría cualquier cosa para evitar su acceso a la presidencia, manifestó. Yo no dije eso en ningún momento. Lo que dije es una suerte de comentario a declaraciones que según allegados al doctor Alfonsín, este habría formulado, que iba a utilizar todos los medios a su alcance para impedir el triunfo de Carlos Menem. Vuelvo sobre el tema. A mí no me molesta que el presidente de la Nación, que asumió el rol de jefe de campaña del doctor Ángel Ojo, que ha convertido la Casa Rosada en una suerte de comité y lo mismo la Quinta de Olivos, no me molesta que utilice los instrumentos legales a su alcance. Lo grave es que a partir de esta actitud el presidente, que es de todos los argentinos y no tan solo de los radicales, se vaya hacia el otro extremo y utilice elementos no aceptables en el mundo de la política para tratar de impedir el triunfo ya. Gracias. 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 Gracias.